En los últimos años, los daños debidos a desastres naturales se han incrementado a nivel mundial. La toma de medidas preventivas para posible desastre se ha convertido en un reto importante para nuestra sociedad global ante el crecimiento acelerado de la población, globalización socioeconómica y cambio climático. En tales circunstancias, en el pasado se ha celebrado tres veces la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas y la ONU adoptó tres marcos de prevención de desastres que son Estrategia de Yokohama y Plan de Acción para un Mundo Más Seguro, 1994 Marco de Acción de Hyogo, 2005 y Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres, 2015 El Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres apunta a reducir la mortalidad y las pérdidas económicas. La reducción de riesgo de desastres es vista como esencial para el desarrollo de un país que se define como un problema en desarrollo que los países deben abordar en tiempos normales en vez de minimizar los daños personales después de ocurrir un desastre. Esto fue un hito histórico. El Marco de Sendai para Reducción de Riesgo de Desastres tiene siete metas mundiales Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para el año 2030 Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para el año 2030 Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el Producto Interno Bruto Mundial para el año 2030 Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos como las instalaciones de salud y educativas, aumentando la resiliencia para el año 2030 Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional y local para el año 2020 Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente marco para el año 2030 Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas y el acceso a ellos para el año 2030 Dentro de estos puntos, seis de ellos han sido determinados para el año 2030 como el año de finalización Solamente uno ha sido determinado para el año 2020, que es el objetivo E Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción de riesgo de desastres a nivel nacional y local El marco también establece cuatro prioridades específicas de acción para lograr los siete objetivos globales De estos, los tres objetivos siguientes Dos, mejora la capacidad de la Organización Nacional de Reducción de Riesgos para obtener un sistema legal y un presupuesto acorde Tres, invertir en reducción de riesgo de desastres para el desarrollo del país Y cuatro, en la ocurrencia de un desastre, reconstruir mejor Son los puntos importantes que reflejan el conocimiento de Japón en medidas de reducción de riesgo de desastres Ahora, observemos la historia de planes de reducción de riesgo de desastres en Japón Con motivo del tifón de la Bahía Ise, que causó tremendos daños en varias regiones de Japón en 1959 Se promulgó en 1961 la Ley Básica para Contramedidas ante Desastres Luego, la Ley Básica para Contramedidas ante Desastres determina tres niveles de planes que son Uno, un plan básico de gestión de desastres creado por el Consejo Central de Gestión de Desastres de Japón Dos, un plan regional de gestión de desastres creado por los gobiernos perfecturales y municipales Tres, un plan zonal de gestión de desastres elaborado por los ciudadanos Como la estructura de planes de reducción de riesgo de desastres varía dentro de los países en vías de desarrollo Yaica denomina colectivamente un plan regional de gestión de desastres Para los planes de reducción de riesgo de desastres de los puntos 2 y 3 anteriores Que no sean de los planes del Estado o de la parte nacional del país Yaica, junto con la Organización Central de la Reducción del Riesgo de Desastres en el Gobierno del País Contraparte Ofrece ayuda a los gobiernos locales para preparar el plan regional de gestión de desastres Entonces, miremos los detalles del plan regional de gestión de desastres El rol del plan regional de gestión de desastre es Conocer la amenaza y los riesgos en la región pertinente Estimar los daños Presentar las medidas para mitigar los daños Y logrando la comprensión y el consentimiento de los ciudadanos y del consejo local Adquirir el presupuesto necesario para implementar las medidas Hay dos maneras de implementar las medidas 1. Medidas estructurales Incluyendo construcción de los bancos o terraplenes y los malecones en la zona costera 2. Medidas no estructurales Como la educación de prevención de desastres y simulacros de evacuación Para los desastres que ocurren con alta frecuencia y causan daños de escala mediana o inferior El acercamiento principal es responder con las medidas estructurales Para los desastres que ocurren con poca frecuencia pero causan enormes daños El acercamiento es responder con las medidas no estructurales Generalmente, en los países en vías de desarrollo, antes que nada, es sumamente importante tomar las medidas estructurales Porque las infraestructuras básicas todavía no son compatibles con las medidas de reducción de riesgo de desastres Lo que significa que su estructura no es resistente ante los desastres En Japón, desde el periodo de escasez en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial Se asignó el 5% a 8% del presupuesto nacional a la inversión en reducir el riesgo de desastres y llevar a cabo las medidas estructurales Esto hizo reducir drásticamente el número de los muertos por diluvios y la superficie afectada por inundaciones Para tomar las medidas estructurales se requiere un cierto monto de presupuesto y el tiempo correspondiente Tal como indica la eficacia de las medidas en el caso de Japón, el riesgo de desastres disminuye según el avance de las medidas estructurales Sin embargo, por un cierto tiempo, siguen existiendo riesgos, pese a que sabemos que quedan esos riesgos sin tomar las medidas A este riesgo se le denomina riesgo residual El Plan Regional de Gestión de Desastres es el elemento importante para minimizar el riesgo residual Para esto, tomamos principalmente las medidas no estructurales El plan de gestión de desastres es el tipo de desastres Es decir, ahora el plan de gestión de desastres y el riesgo de desastres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el sur oeste de la prefectura de Kochi, en la región de Shikoku, tiene un litoral hermoso de unos 35 kilómetros de largo. Su cultura y estilo de vida cultivados por la riqueza del mar continúan hasta el día de hoy. Cuenta con una población de 11,400 habitantes y el 42% de esa población corresponde a ancianos, personas de 65 años o mayores y es un área poco poblada. En marzo de 2012, el gobierno nacional publicó un documento titulado Nuevas predicciones del gran terremoto en la fosa de Nankai, en el cual se prevé que el pueblo de Kuroshio sería uno de los municipios con mayores daños. La intensidad sísmica máxima prevista fue de 7 grados, el grado más fuerte de intensidad adoptado exclusivamente en el sistema de Japón. Se prevé que la mayor altura del tsunami sea de 34.4 metros. El tsunami más temprano alcanzaría la tierra en dos minutos después de un terremoto, con 2,300 víctimas y 10,000 personas evacuadas. Esto causaría una grave situación para todos los residentes, ya que casi todos deberían ser evacuados. Esta predicción tan dura amenazaría la subsistencia del pueblo mismo. La información negativa abundó y los residentes comentaron, el pueblo desaparecerá o no hay manera de escapar a ninguna parte. Se extendió un sentimiento de resignación entre la población en la que se decía, sería inútil huir porque no podremos salvarnos. La municipalidad del pueblo Kuroshio empezó a revisar inmediatamente el plan regional de gestión de desastres. Tomaron un acercamiento basado en la mitigación del desastre y un plan de evacuación para el pueblo Kuroshio desde la perspectiva de proteger la vida humana, que es el principio básico de planes de gestión de desastres. Los tres puntos principales son los siguientes. Uno, fuerte liderazgo del alcalde. Dos, esfuerzos de la municipalidad en la sección de información y reducción del riesgo de desastres. Tres, esfuerzos por parte de los residentes y de la comunidad local. Ahora, aprendamos del caso del pueblo Kuroshio y la importancia de tener un plan regional de gestión de desastres. Cuando se hicieron públicas las nuevas predicciones del gran terremoto en la fosa de Nankai, el alcalde Onishi tomó medidas inmediatas. Su primer paso fue enviar un mensaje a todos los funcionarios de la municipalidad. A partir de ahora, prohibido en absoluto cualquier pensamiento negativo o declaraciones que niegan la gestión de este pueblo. Apuntemos al futuro. Todas nuestras acciones futuras y declaraciones serán dirigidas para resolver problemas. El caso de la municipalidad en la fosa de Nankai, Toshiro Matsumoto era el jefe de la sección de información y reducción del riesgo de desastres de ese entonces. A la demanda del alcalde Onishi, visitó las áreas afectadas por el gran terremoto del este de Japón y empezó a elaborar la línea básica para la reducción de riesgo de desastres, teniendo presente las condiciones del pueblo Kuroshio. Presentamos la resolución del pueblo Kuroshio para la reducción del riesgo de desastres como la idea básica para el plan de reducción de riesgo de desastres en la fosa de Nankai y el tsunami en el pueblo Kuroshio. La idea básica fue determinada como no habrá ninguna persona abandonada a la hora de evacuación. Y compartimos el lema, no se rinda, huya rápidamente a un lugar más seguro si se siente un temblor entre todos los residentes. ¿Cómo respondieron los residentes con la idea básica? En el plan regional de gestión de desastres del pueblo Kuroshio, la idea básica, no habrá ninguna persona abandonada a la hora de la evacuación, fue demostrada claramente como uno de los puntos más importantes. El acercamiento del pueblo Kuroshio al plan de reducción del riesgo de desastres se inició con la adopción de un sistema de asignación de personal de la ciudad a los distritos. Se asignó un supervisor de prevención de desastres a cada uno de los 14 grupos de cuerpos de bombero y 61 áreas bajo la jurisdicción del Departamento de Bomberos del Pueblo. Esto fue para asegurar la comunicación activa con los residentes y lograr un acuerdo con rapidez. La planificación de reducción del riesgo de desastres fue dirigida directamente por siete miembros del personal de la sección de información y reducción del riesgo de desastres. Como resultado de este sistema de asignación de personal de la ciudad a los distritos, aproximadamente 200 miembros del personal recibieron los deberes adicionales como supervisores de reducción de riesgo de desastres. Se dio prioridad en asignar personal en los distritos en que vivían. Cuando se determinaron los supervisores de prevención de desastres para cada distrito, la primera tarea que hicimos fue elaborar un mapa de riesgo de desastres. Cada distrito fue dividido en grupos de seis o siete familias y cada grupo mantuvo los talleres repetidamente. Fueron a los sitios reales y verificaron los detalles como las áreas de evacuación y rutas, si la distancia al área de evacuación era conveniente, si no había riesgos a lo largo de la ruta de evacuación, etc. Más de 150 talleres fueron llevados a cabo, a los cuales asistieron más de 4,600 personas. Estos talleres repetidos en cada distrito sirvieron como una oportunidad para crear comunidades locales. Este es el mapa de reducción de riesgo de desastres que se creó a través de los talleres. Muestra el mantenimiento y la revisión de rutas de evacuación con más detalles. Elaboramos mapas de reducción de riesgo de desastres para todos los 61 distritos. Como resultado, existen 168 refugios y 295 rutas de evacuación que llevan a ellos. Este proceso nos mostró un problema mayor que para cada ruta hay que realizar obras de rehabilitación. La sección de información y reducción de riesgo de desastres creó una matriz de los problemas, asignaron un presupuesto y comenzaron los trabajos de reparación. Sin embargo, se tardó casi un año para realizar los trabajos de reparación. Durante ese tiempo, los residentes criticaron la administración, diciendo que no estaba haciendo nada. Un año después, las rutas de evacuación fueron terminadas en distintas partes del pueblo. El trabajo de reparación se empezó consecutivamente en un 90% de los lugares requeridos de la reparación en los talleres y otros 230 lugares entraron más tarde en obra, siendo también identificados como un lugar de actualización. La crítica hacia el gobierno local desapareció y el humor del pueblo empezó a cambiar. Este es el distrito de Shimota-Nokuchi, donde viven 420 personas de 170 familias. El lugar de evacuación se encuentra sobre una montaña pequeña llamada Montaña Koujin, que se encuentra en el centro del pueblo. Dado que la altura del tsunami estimado en esta zona sería de entre 10 y 20 metros, si los residentes pueden subir rápidamente a esta montaña, se salvarían. Se prepararon seis rutas de evacuación en la montaña Koujin. Para esto, se tomaron las opiniones de residentes que asistieron a los talleres. Los cercos pueden servir como pasamanos, por eso los instalamos en todas las escaleras de las rutas de evacuación. La altura es de 1.1 metro para acomodar a los ancianos. Para la evacuación durante la noche, instalamos luces solares recargables. También instalamos luces de guía de emergencia en las barandas. El lugar de evacuación se encuentra en la montaña Koujin, que se encuentra en la montaña Koujin y que se encuentra en la montaña Koujin. Nos visitó para explicar los planes de las rutas de evacuación. Representando a los residentes, el señor Nonami, jefe del distrito, y el señor Yoshio, subjefe del distrito, verifican los detalles. En el distrito de Tanoura, actualmente hay 700 residentes de 336 familias. El tiempo estimado para que un tsunami alcance a este distrito es de 17 minutos. El trabajo ha sido continuado para mejorar o construir de nuevo las rutas de evacuación para ir a 12 refugios de evacuación. Se espera que las rutas de evacuación planeadas en este momento conecten con una carretera prefectural que atraviesa un terreno elevado. Este distrito se encuentra entre un río que desemboca directamente al puerto y un terreno elevado. En caso de desastre, había riesgo de perder las rutas de evacuación. Si las personas pueden salir a la carretera prefectural, podrán ir al lugar de evacuación temporal más cercano. Recientemente ha sido construido este lugar de evacuación como lugar de reunión. Desarrollamos la creación de un lema en los barrios. No habrá ninguna persona abandonada a la hora de la evacuación. Junto con medidas no estructurales, tal como talleres, etc. Y con medidas estructurales, como construcción de refugios y rutas de evacuación. Esta es la torre de evacuación de tsunami más grande de Japón, construida en el distrito de Saga. Esta es la torre de evacuación de tsunami más grande de Japón, construida en el distrito de Saga. En el pueblo Kuroshio, cuyos recursos financieros están limitados, se utilizaron el sistema de subsidio temporal para acelerar las medidas contra tsunami del gobierno prefectural de Kochi para la construcción de la torre. Este es un sistema que emplea los impuestos para la construcción contra desastres, como bonos del estado y bonos de municipios locales, etc. En Japón, hay una cultura de desarrollar la reducción de riesgo de desastre a través de este tipo de redistribución de riquezas. Se construyeron seis torres de evacuación de tsunamis en seis distritos del pueblo. Los residentes deliberaron repetidamente para refinar el marco del plan de construcción, discutiendo dónde y qué tamaño de torre debería construirse para asegurar su supervivencia. Con la finalización de las obras de torres, la conciencia de los residentes antes resignados cambió dramáticamente. Las casas también están siendo resistentes para terremotos, y el pueblo proporciona una subvención complementaria a la ayuda proporcionada por el gobierno prefectural de Kochi. El número de las casas con refuerzos sísmicos ha aumentado rápidamente en los últimos años. Esta es una manifestación de la voluntad de las personas para seguir residiendo en el pueblo Kurochío. Después de dos años, desde que comenzamos a tomar las medidas de reducción de riesgo de desastres, la idea de no habrá ninguna persona abandonada a la hora de evacuación está firmemente arraigada en el pueblo. La elaboración del gráfico para la evacuación de tsunamis de cada hogar influyó mucho nuestra mentalidad. Estos son los estudios de acciones de evacuación de las 3,791 familias del área afectada por inundaciones de un tsunami para crear el plan de evacuación de cada persona. El estudio consistió en 17 elementos, la composición familiar, la posibilidad de evacuarse por su propia cuenta, el tiempo necesario para ir al sitio de evacuación, el método de evacuación y cualquier preocupación con respecto a la evacuación, etc. El grupo de vecinos más cercano se refiere a las personas más cercanas que pueden ayudarle durante su evacuación. Diez meses después de comenzar el estudio, se llevaron a cabo las sesiones de información detalladas con grupos de casas y los residentes compartieron información sobre qué deberían hacer para sobrevivir a un tsunami. Ahora, seis años después, las medidas de reducción del riesgo de desastres dirigidas por el gobierno local entraron en una nueva fase. El nuevo acercamiento es sobrevivir juntos en vez de huir. Tres distritos celebraron conjuntamente un taller y estos distritos comparten la misma escuela secundaria o GATA como refugio de evacuación. Se realizó la comprobación en el sitio real del Manual de Operación de los Refugios de Evacuación. El Manual de Operación de los Refugios de Evacuación es el tema de tareas comenzadas en el taller desde el año pasado. El objetivo es, en el momento de un desastre, permitir a los residentes a establecer el refugio por su cuenta y operar un centro de evacuación durante un desastre sin contar con la ayuda de las autoridades. ¿Cómo debemos ocuparnos de las personas con discapacidad física? ¿Qué hacemos si traen un animal doméstico? ¿Qué y cómo preparamos el puesto de socorro? ¿Qué se requiere para la vida a largo plazo como evacuados? ¿Qué hacer para la vida? La elaboración del manual acaba de comenzar. Hay un párrafo siguiente en el capítulo 3, Fomento de la capacidad local de prevención de desastres, del Plan Regional de Gestión de Desastres del Pueblo Kuroshio. Para salvar las vidas, es vital que los residentes tomen las medidas necesarias para protegerse, así como la ayuda recíproca dentro de la comunidad local. Para este fin, fortaleceremos el apoyo por las actividades voluntarias para la reducción de desastres en cada zona. Esto no se limita a Kuroshio. Con un enfoque en la Ley Básica de Contramedidas de Desastres, todos los municipios y ciudades en cada prefectura del país están preparando los planes regionales de gestión de desastres. Sin embargo, cuando ocurre un desastre, necesitamos la ayuda de comunidades cercanas para actuar. De nuestros esfuerzos por sistematizar las acciones, surgió el Sistema de Plan Zonal de Gestión de Desastres. Este sistema comenzó a partir del año 2014. Tiene por objetivo mejorar la capacidad local de reducción del riesgo de desastres mediante la elaboración de planes prácticos y efectivos según las características de la zona, la realización de mejoras continuas y simulacros. En Kuroshio, se está realizando la elaboración del Plan Zonal de Gestión de Desastres por los residentes, como resultado de discusiones que se sostienen en 39 de los 61 distritos del pueblo. Por ejemplo, para el distrito de Tamura, ubicado en un área elevada en el lado de la montaña, se propone hacer inspecciones de pozos y obras necesarias para habilitarlos en el caso de un desastre. El estudio reveló que hay siete pozos de agua en este distrito. Se ha logrado que dos pozos estén disponibles en el caso de un desastre. Este es muy importante que elige esté en el domingo para jugar al desastre. En el distrito Machi, el refugio temporal de evacuación será una torre de tsunami. En el plan zonal de gestión de desastres, agregamos un acuerdo para guardar los artículos de emergencia de cada hogar en el almacén de prevención de desastres de la torre. Nos dimos cuenta de que el almacén de prevención de desastres estuvo casi vacío y tras repetidas discusiones tuvimos la idea de usarlo eficazmente. En este momento, están guardadas las cajas de emergencia para 40 familias que se refugian en esta torre. ... La siguiente es una de las cosas que se les dañamos. Aquí hay una de las escuelas muy bien. Es una de las escuelas, pero es una de las escuelas que se les dañamos. La de las escuelas está en cuenta. Las escuelas están mejorando, y todavía hay muchas cosas que se les dañamos. Para que tengan aquí una cosa que no hay una cosa que no hay vida. Pero es algo que está aquí, y me dañamos que se le haga. En una mañana del sábado, los miembros del distrito de Tamura se reúnen en la sala de reunión. Esta es una reunión sobre el simulacro general de evacuación que tendrá lugar dentro de cinco días. Este distrito ha estado planeando un simulacro para cocinar arroz en un refugio de evacuación durante el simulacro de evacuación. Esta ha sido una iniciativa propuesta por el comité de damas. Se llevaron a cabo reuniones como esta en distintas partes de la zona para el próximo simulacro de evacuación. El estilo de Kuroshio es de la iniciativa de cada uno de los residentes que traen sus ideas, examinan cuidadosamente las ideas reunidas e intercambian opiniones. Así emergen espontáneamente los planes definitivos. Este es el simulacro general de evacuación del pueblo Kuroshio. Las personas van al refugio de evacuación determinado para cada distrito. El lugar de evacuación del distrito de Machi es la torre de evacuación de tsunami. 40 familias utilizan esa torre. También una señora con dificultad de caminar consiguió subir a esta torre. Una madre joven también participó en en el simulacro para sus niños. El refugio para el distrito de Shimotanokuchi está en la montaña de Koujin. Las personas suben una ruta larga de evacuación. Un grupo con una gama de edades ha participado en el simulacro, desde niños de escuela primaria hasta ancianos. Los ancianos de 80 años también suben a duras penas una cuesta larga agarrándose al barandal. Aproximadamente 80 familias usarán este lugar de evacuación. Durante el simulacro los participantes verificaron los equipos de emergencia guardados en el almacén del lugar de evacuación y aprendieron cómo usarlos. Un simulacro de evacuación es una gran oportunidad para reunirnos todos los residentes en el lugar. El área de evacuación está llena de sonrisas de los participantes. Este año, un total de 4.298 personas participaron en el simulacro. Esta cifra representa el 37% de todos los residuos. Estas cifras pueden considerarse un barómetro para medir la conciencia de reducción del riesgo de desastres de los residentes. El objetivo inicial es lograr el 50% en la tasa de participación, pero la meta final es lograr más del 70%. También se realizó un simulacro de emergencia dirigido por la Municipalidad de Kuroshio. Si ocurre un gran terremoto y tsunami, garantice su seguridad inmediatamente. Será instalada una oficina principal de control de desastres y se organizará el sistema de movimiento inicial. Se van a simular varias condiciones de desastres. Se clasifican las informaciones contradictorias e inciertas y se adaptan contra medidas a las circunstancias en colaboración con departamentos asociados. Hemos supuesto las posibles diferentes situaciones. Cada uno de los funcionarios experimentó las dificultades en la respuesta inicial. Este fue el primer simulacro que se llevó a cabo en el pueblo de Kuroshio. El día 25 de noviembre de 2016, el Día Mundial de Tsunami, se celebró la primera Cumbre de Estudiantes de Escuela Secundaria aquí en Kuroshio. Gracias. Estamos de la prefectura de Oogata High School. Muchas gracias por su conocida introducción, señora presidenta. Se reunieron unos 360 estudiantes de la escuela secundaria de 30 países. Se llevaron a cabo debates y presentaciones en problemas compartidos por muchos países, como la amenaza de terremotos y tsunamis y reducción del riesgo de desastres. También experimentaron un simulacro de evacuación japonés. Gritaron al océano para sentir la familiaridad y belleza del mar. El pueblo entero salió para despedirlos. Esta Cumbre de Estudiantes de Escuela Secundaria se convirtió en una oportunidad para Kuroshio para comunicar sus actividades de reducción del riesgo de desastres al mundo. Actualmente, en lo que el pueblo Kuroshio está poniendo sus esfuerzos máximos es en el entrenamiento de prevención de desastres. En el Plan Regional de Gestión de Desastres se pone énfasis a la importancia de comprender claramente el contenido mediante los textos que dicen. Percibiendo los desastres como asunto propio, promovemos la formación y el entrenamiento de reducción del riesgo de desastres para que todos estemos provistos con el conocimiento correcto y la habilidad de tomar medidas en caso de un terremoto y tsunami. En los lugares de educación se creó un método original de entrenamiento llamado el Programa de Reducción del Riesgo de Desastres contra Tsunami del Pueblo Kuroshio y mediante el cual no solamente se enseña cómo escapar de un tsunami, sino también las características de un tsunami, etc. y se pone énfasis en la enseñanza para conservar la vida, para que los niños puedan tomar la iniciativa de evacuar. No, no, no. En la acción de desastres que están dando la estrada en la acción de desastres contra Tsunami y en la acción de desastres con Antón, los niños que van a correr. Pero la acción, cuando les hemos escuchado, los niños que van a correr, se van a buscar. En los días de desastres que van a ir, si van a seguir, los niños que van a correr y no lo que van a correr. Si yo estuviera en ese lugar, yo solo voy a ir a la Tsunami y me voy a morir. Es posible que los niños se deshacen. Es un tipo de pensamiento. ¿Tsunami? ¿Tienes unidad de la Tsunami? Sí. Sí, pero no hay nada. La enseñanza sobre la reducción del riesgo de desastres ofrece una buena oportunidad para que los niños aprendan nuevamente sobre su pueblo natal, Kurosío, y cultivar el amor por el área local. ¿Sacana? 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 A lo largo de nueve años, desde la escuela primaria hasta la secundaria, formamos a los líderes para construir un pueblo capaz de resistir ante cualquier desastre. ¿Sacana? 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 Le hicieron muchas preguntas sin cesar. El señor Balcar es el comandante de la Dirección Nacional de Búsqueda y Rescate. Él viene de la provincia de Ache, que sufrió daños catastróficos en el terremoto del Océano Índico y el posterior tsunami. Perdió a muchos miembros de su familia por el desastre ocurrido delante de sus propios ojos. En ese momento, él era estudiante en el segundo año de la escuela secundaria. Fue entonces que decidió su propio futuro. ¿Llegó mis amaticos demoros desafíímicos en el primer lugar? Di mi bahában mucho hatten el periodista de lo que le ayudan. La carrera al igón comenzó a contar conUR de la iglesia. Lo que es lo que me entró, ¿sacana? Has тран 好가 y superior en el segundo aire. Se ap grabar mucho más. señora Urandari, de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres que apoya a los evacuados. Yo soy un amigo con el señor Walikota porque yo soy un amigo muy importante, porque yo soy un amigo, que 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 yo soy un amigo. En Curoshio, la mentalidad para prevención de desastres forma parte de la vida diaria y se ha convertido en una base central de la comunidad. Y a esta altura ha aparecido la fábrica de latas de Curoshio. Este es un proyecto público-privado para proveer alimentos de emergencia por los propios residentes. También es un intento de industrializar el pueblo y proporcionar empleo. Durante un tiempo, había una atmósfera muy pesada en el pueblo Curoshio, pero el alcalde Onishi dice que ahora ya se ha recuperado la normalidad y las personas charlan en la calle sin preocupación. El pueblo Curoshio dio énfasis al diálogo con los residentes y mejoró su conocimiento sobre la reducción del riesgo de desastres, como así también promovió de manera más clara y comprensible las medidas de reducción del riesgo de desastres. Sin tener en cuenta situaciones difíciles que pueden encontrarse en el futuro, el gobierno local y los residentes cooperan y trabajan juntos bajo el deseo firme de los residentes de proteger sus propias vidas. Ahora, el pueblo de Curoshio pone la mira en heredar esta mentalidad de reducción del riesgo de desastres a la próxima generación, haciéndola una parte íntegra de la cultura del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!